¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Aquí hay trampolines! ¡Vengan! ¡Vamos a saltar! ¡Vengan aquí! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Eva, Eva! ¡Mira! ¡Trampolines! ¡Vamos a brincar! El trampolín es solo para grandes. Tengo que medir su estatura. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Puedes pasar! ¡Ven aquí! Déjame ver... ¡Eres muy pequeña! ¡No puedes saltar en el trampolín! ¡Adiós! ¡No llores, Eva! ¡Arreglaremos esto! Él dijo que solo los grandes pueden saltar. ¡Te verás como una persona grande ahora! ¡Ya parece una persona grande! ¡Ven, ven! ¡Vamos a medirte! ¡Has crecido sorprendentemente rápido! ¡¿Cómo lo hiciste?! ¡Aquí veo lo que has hecho! ¡No, no, no! ¡Así no funciona! ¡Adiós! ¡Hm! ¡Él mencionó la estatura! ¡Así que ella debe crecer rápido! ¿Qué necesita ella para crecer? ¡Ajá! ¡Vitaminas! ¡Brócoli! ¡Zanahorias! ¡Ok! ¡Fácil! ¡Eva, ven aquí! ¡Toma esto! ¡Tienes que crecer! ¡Ahora toma el brócoli! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Vengan a saltar! ¡Pasen! ¡Esperen otra vez! ¿Qué pudo haber cambiado? ¡No! ¡No has podido crecer tan rápido! ¡No! ¡Todavía estás por aquí! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Las vitaminas no han ayudado! ¡Así que ella necesita ser grande y ser alta! ¡Mmm! ¿Saben qué? ¡Se me está ocurriendo una gran idea! ¡Le diré a nuestra hermana mayor que nos ayude! ¡Aaah! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Oh! ¡Señorita! ¡Veo que es lo suficientemente alta y tú eres suficientemente alta también! ¡Pueden saltar! ¡Mmm! ¡Espera, madame! ¡Me han engañado! ¡Ahora verá! ¡Eva! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¡Hola! ¿Puedo jugar contigo? ¡No! ¡Por favor! ¡Mío! ¡Pero no lo estás haciendo bien! ¡Déjame ayudarte! ¡No, no, no, no! ¡Mmm! ¡Nadie! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Hey! ¿Dónde estoy? ¡Qué raro! ¡Cao! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy dentro de... ¿Un juego? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Necesito salir de aquí! ¡Eva! ¿Qué me estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Oh! ¡Izquierda! ¡Ahora derecha! ¡Vamos! ¡Gira de izquierda! ¡Estoy cansada de correr! ¡Eva! ¡Suficiente! ¡Sácame de aquí! ¿Puedes, por favor? ¡Oh, la, la! ¡What! ¿Pero qué? ¿Es un juego nuevo? ¡Oh! ¡Estoy muy cansada! ¡Mira aquí! ¡Eva! ¡Esta ropa no está bien! ¡Loser! ¿Qué es esto? ¡Eva, Eva! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Sí! ¡Jeréy! 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 ¡Oh! ¡Ya! ¡Esta está muy mal! ¡Me entiendo! ¡Esta tampoco! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Eva! ¡Pero esta ropa es diferente! ¡Ay! ¡Esta! ¡Oops! ¡Por supuesto que no! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Oh no! ¡Otro juego! ¡Oh no! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Oh no! Creo que prefiero jugar con mi propio iPad ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando fútbol! ¡Oh! ¡Oh no! 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 ¿Quién es ella? ¡Ella va a vivir con nosotros ahora! ¡Ay! ¡Sí! ¿Quién eres? Entonces, ¿ya son amigas? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mejores amigas! ¿Quieres comer? ¡Claro! ¡Dame un momento! ¡Aquí tienes! ¡Bebe! ¡Vamos a jugar! ¡Ya estamos jugando! ¡Shh! ¡No! ¡Shh! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Gol! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Gánale! ¡La, la, 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 la! ¡Ya estoy cansada de todo esto! ¡Te enviaré a casa de la abuela! ¡Estarás bien allá! ¡Hay muchos dulces y pasteles! ¡Esto es para que llegues a salvo! ¡Esto es para que duermas! ¡Y esto te mantendrá caliente! ¡Esto es para que comas! ¡Esto es para que comas! ¡Aquí tienes! ¡No olvides tu biberón! ¡Para que no olvides de mí! ¡Para que no te olvides de mí! ¡Eres muy linda! ¡Pero es hora de que te vayas! ¡Pero papi estará triste! ¡Y yo también la voy a extrañar! ¡Alice, ¿qué hay de tu tarea? ¡No! ¡Estamos jugando! ¡Papá, quiero un bebé! ¡No tengo! ¡Lo siento! ¡Alice, ¿has pedido un trampolín? ¡No! ¡No! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué hay ahí? ¡Uy, una muñeca! ¡Ya tienes tu bebé! ¡Ella está viva! ¡Papi, es una niña de verdad! ¡Eres muy divertida! ¡Papi, pero se estaba moviendo! ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ahí está de nuevo! ¿Por qué estás llorando? ¡Ah, ah, ah! ¡Un momento! ¡No, no, no, no! ¡No tires basura aquí! ¡Jejeje! 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 ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Jejeje! 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 ¿Adónde vas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Eres una bebé muy rápida! ¡Mariposa! ¡Naranja! ¡Pesecito rojo! ¡Terminó la lección! ¡Ahora a dormir! ¡Se quedó dormida! ¡Ahora a dormir! ¡Ahora a dormir! ¡Ahora a dormir! ¿Ah? ¿Quién está llorando? ¡Ahora a dormir! ¡Ya no está llorando! ¡Uff! Por un momento pensé... ¡Ahora a dormir! ¡Ahora a dormir!